y que todos se lo pedían, pero bueno, eso ya es parte del pasado. Si él te llama porque te necesita para River, vos dejás la diferencia al lado. Yo digo que si River me necesita, yo estoy a disposición de ellos. Pero como si hoy hay un entrenador, está Almeida, fue jugador mío, jugamos juntos, fue jugador, lo conozco mucho, vive en el mismo barrio, denle la oportunidad a que pueda tener éxito, denle la posibilidad. Estás respaldando a un tipo que empieza el ronrón a cuestionarlo, como Almeida. Y ojalá pueda revertir las situaciones, ojalá la pueda revertir, por él y por todos los hinchas de River y por el club. No te olvides que yo soy hinchas de River. Y me dolió cuando retrocedió y lo sufrimos todos los hinchas de River. Porque a mí no me gusta que los bosteros no tengan que decir vos sos del AVE, vos sos del AVE. Un equipo que es el más grande de la Argentina. Es el más grande de la Argentina.